¡Balón de oro! ¡Uy! ¡Balón de oro! En esta ocasión, nuestros amigos de Post United nos invitaron a visitar sus instalaciones así que nos pusimos rumbo a Barcelona y vamos a conocerlos Por cierto, los que no conocéis a mi madre aquí la tenéis, es la que graba Picamos al ascensor y justo al llegar me habían preparado un juego Tenía 30 segundos para encontrar una caja adrenalina Lo que no esperaban es que la encontrase en 10 Pero si no ha tardado ni de segundos Gracias Y después tendrían más juegos ¡Sigue! ¿Abrimos sobre? ¡Venga! ¡Se ha rebotado y todo! Y levanté con la ayuda de mi padre la Champions ¡Aaah! Mi hermano también la levantó Y después tendría el juego de la ruleta Estamos aquí con Juanito Vamos a tirar de la ruleta Dale fuerte ¡Así que! ¿Abrimos sobre? ¡Nada! ¿Claro o no? Vamos a ver Bueno, pues Vamos a ver Uy, tiene una buena que vaya